Ricardo Pérez, dos futbolistas de la Selección Colombia que se encuentran en estos momentos rumbo a Nueva Veneza. Bueno, ¿cuál es la experiencia y qué quieren hacer con las comunidades en esta jornada? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo del Chicho Serna. Como siempre lo hemos hecho con todo el tema de las víctimas, que tratamos de darles un rato de alegría, de contarles lo que ha sido nuestra vida, cómo logramos superar tantas dificultades, tantas adversidades, pero que solo con el deseo, las ganas, el amor y el profesionalismo lo logramos. Entonces, esto no va a ser una excepción. Yo por lo menos, aunque estoy cagado del miedo, porque tengo miedo a esto, no lo puedo dejar de reconocer. Pues también quiero disfrutar esta linda experiencia, un lugar nuevo para mí. Entonces, bueno, ahí me toca sufrir, pero bueno, después vendrá la recompensa. Ricardo. Un saludo para todos. Yo soy Ricardo el Gato Pérez. Una nueva aventura más con Mauro. Un lugar que no conozco, pero que nos llena de alegría poder devolverle a la gente quizás alegrías que ellos nos dieron cuando éramos jugadores activos. Y sabemos que han pasado por momentos difíciles. Y creo que con nuestra experiencia, nuestro cariño, nuestro trabajo, y sobre todo con el futuro del país que son los niños, les vamos a dar una mañana alegre, una tarde alegre, y ojalá la disfrutemos tanto ellos como nosotros desde ya con miedo o no miedo, estamos disfrutando la vida de Nueva Venecia. Saludos. Saludos. Saludos.